¿Qué tal amigos? En esta oportunidad les voy a enseñar cómo insertar imágenes en formato PNG al programa MatCat Prime en la versión 6.0. En este caso tenemos un ejemplo de una imagen que al insertarlo al programa para hacer las memorias de cálculo, te genera un fondo blanco que no tiene nada que ver con la interfaz cuadriculada que tiene el mismo programa. Entonces para eso, para hacer las correcciones de los detalles que nosotros queremos añadir, vamos a utilizar el programa Photoshop. Vamos a utilizar el programa Photoshop para corregir el fondo blanco. Entonces para eso vamos aquí al Photoshop, vamos a abrir el programa, vamos a utilizar esta herramienta que es el formato, vamos a abrir y le damos OK. Entonces en este caso ya tenemos la imagen insertada en Photoshop, vamos a desactivar el candadito. Listo. En este caso, si la imagen que descarga de internet no se puede desbloquear directamente o no se puede editar en Photoshop, simplemente hacen lo siguiente. Lo abren con Paint y guardan en la imagen en formato cualquiera, en este caso lo tengo en el escritorio. Lo voy a poner con nombre 123. Lo voy a guardar. Cierro la imagen. Cierro la imagen. Voy a Photoshop. Cancelo la asignación de nuevo de la imagen. Abro de nuevo la imagen que hemos asignado desde Paint. Voy a caer en escritorio. Ruteo. Abrir. Listo y le doy OK. Ya tenemos la imagen desbloqueada. Entonces, en este caso vamos a crear una capa nueva o simplemente cualquiera. Dejamos el candadito, lo jalamos aquí a la barra de borrar. Y ya tenemos la imagen desbloqueada. Vamos a borrar esta capa que está creada en vano. Entonces, ahí ya tenemos la imagen. Ahora, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Borrar el fondo blanco. Vamos aquí a la opción donde dice herramienta borrador mágico. Hacemos clic. Y te genera el comando. Vamos a hacer clic en el formato blanco. Y se elimina todo lo que es el blanco. Todo lo que es el fondo blanco. Pero verificamos que aquí hay un error. Hay un error de asignación de color. Entonces, para evitar eso, para que no se borre esa parte. Simplemente vamos a seleccionar. Vamos aquí a la opción de regresar hasta abrir. No, hasta abrir. Vamos a desbloquear otra vez porque... Listo. Una vez que está desbloqueado, vamos aquí. Entonces, vamos a eliminar esa parte. Simplemente vamos a seleccionar aquí con la barra del marco. Marco rectangular. Vamos a acercarnos un poquito. Lo que no queremos es borrar esta parte. Simplemente hacemos un clic ahí. Seleccionamos esa parte. Clic derecho. Y le hacemos la siguiente acción. Seleccionar inverso. Una vez que tenemos seleccionar inverso. Con Alt y la rodita del mouse. Nos alejamos. Y nos vamos aquí a la opción del borrador mágico. Seleccionamos el color blanco. Y ya se elimina. Hacemos un check aquí en la selección. Control D. Y ya tenemos la imagen eliminada de fondo blanco. Entonces, para eliminar la parte que nos sobra, que no queremos esta parte, otra vez, con la herramienta selección, hacemos clic aquí, borramos, suprimimos. Control D. Listo. Entonces, ya tenemos la imagen borrada, el formato blanco. Archivo. Guardar como. En este caso, vamos a guardar en escritorio. Entonces, lo meten en imágenes. Aquí tengo una imagen. Y lo guardamos en formato PNG. Formato PNG. En este caso, con el mismo nombre. Ok. Guardar. Y le damos ok. ¿No? Entonces, es ese guardo. Voy aquí a MatCAD. Voy a insertar la imagen. La misma imagen. Ah, no. En esta parte. Clic derecho. Insertar imagen. Buscamos la imagen. En este caso lo tengo en MatCAD imágenes. Seleccionamos la imagen. Y le doy a abrir. ¿No? Vamos a aquí la opción. Disminuimos. Esta parte. ¿No? Lo damos la escala. Cualquiera. En este caso. ¿No? Y vamos a la opción aquí. Que se vea en una sola hoja. Y ahí tenemos la imagen. La imagen. En formato PNG. ¿No? Entonces, en este caso. Verificamos que si nosotros podemos añadir. Ampliar o. O cambiar la escala del tamaño. Se puede verificar. El dimensionamiento. ¿No? Ojo que cuando. Nosotros tenemos. Las imágenes. En alta calidad. ¿No? Se puede. Se puede mejorar. La información. ¿No? Más que todo. Por los pixeles que se manejan. En la imagen. Pero. En este caso. A modo ilustrativo. Se puede eliminar. ¿No? ¿Qué pasaría si por allí. Por allí tengo otro ejemplo. Por ejemplo. Vamos a insertar. Esta parte. ¿No? También tiene fondo blanco. Vamos aquí a Photoshop. Vamos a cerrar esta imagen. Ya no nos sirve. Le damos. Le guardamos en no. Ya no nos sirve. Vamos aquí a la opción abrir. Abrir un archivo nuevo. En este caso. Tengo un ejemplo aquí. ¿No? Vamos a abrir. Esta zapata rígida. Es un modo ejemplo. ¿No? En este caso. Si verificamos que está desbloqueado. Vamos a hacer con canadito. Lo jalamos aquí. Ya tenemos. ¿No? Ya recién podemos editarlo. Vamos aquí otra vez. En. En herramienta borrador mágico. Seleccionamos el. Hacemos clic en el. Botón en blanco. O sea en el color blanco. Y es eliminado completamente. ¿No? Entonces verificamos que ahí se. Se. Se modificó. Algunos colores. ¿No? En algunas capas. De pixeles. Se. Se mantiene. Otras se han borrado. ¿No? Entonces. El color blanco. Vamos a dejar ahí. Vamos a archivo. Guardar como. O simplemente lo podemos hacer. Aquí. En guardar formato png. ¿No? Vamos a formato aquí. Sopeta regida. Ok. Listo. Vamos aquí a matcap. Otra vez insertamos la imagen. ¿No? Aquí. Insertar imagen. Clic derecho. Insertar imagen. Buscamos. Y abrimos. Y ya está. ¿No? Vamos aquí. La opción. Listo. La escalamos. Y ahí tenemos. ¿No? Ahí tenemos la información. Por ejemplo. Para un detalle de esa pata. ¿No? Entonces. Ya no tenemos el fondo en blanco. Ojo que aquí se pierde. Cuando la imagen tiene. Este. Está pixeleada. No tiene tanta calidad. Es por eso que se pierde. O simplemente que Photoshop lo reconoce. Que. Los puntos en blanco. En estas. En estas líneas. Es. Es blanco. ¿No? Entonces. Es por eso que se lo está borrando. Y no se parece nítido. Entonces. Para eso. Por ejemplo. Si quiero pasar de AutoCAD. De AutoCAD. A Photoshop. ¿No? Simplemente hacemos el recorte. En este caso. Por ejemplo. Yo quiero seleccionar. La parte que me importa. Vamos a recortar esta parte nada más. Por ejemplo. En esta zona. Recortamos. Vamos a guardar el archivo. En este caso. Voy a guardar el archivo en escritorio. Voy aquí. Photoshop. Cierro este de acá. No me importa. Archivo. Abrir archivo. En escritorio. Roteamos la imagen. Listo. Ya tenemos ahí. En este caso. Vamos a desbloquearlo. La capa. Y aquí. En la opción de. Borrador mágico. Seleccionamos. Y color blanco. Le asignamos. ¿No? Podemos asignar. Por ejemplo. Por ejemplo. Los colores blancos. Que están de relleno en vano. ¿No? Para las cotas. En este caso. Por ejemplo. Aquí. Vamos a retroceder. En esta parte de. En esta parte de asignación de colores. Aquí en esta zona. Te genera como si las cotas. Como si las cotas. Estuvieron relleno de color blanco. ¿No? Como si tuviera un color. De relleno blanco. Entonces. Aquí. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Por ejemplo. Aquí. Ha borrado esta zona. ¿No? Ha borrado esta parte. ¿No? Entonces. Y muchos colores más. Que se relacionan con el color blanco. Entonces. Vamos aquí. Encajar la pantalla. Y vamos a eliminar estas partes. ¿No? Justamente. Lo ideal es que. Cuando nosotros hacemos la relación de. De eliminación de color blanco. Photoshop reconoce que todos los colores blancos. ¿No? Entonces. Para eso. Otra vez. Vamos aquí en la capa. Borramos esto. Borramos esto. ¿No? Tenemos que borrar de uno por uno. ¿No? Si es que. Si es que fuera necesario. O si es que no fuera necesario. En este caso. Al eliminar todas las partes en blanco. La imagen se debilita. O sea. Me refiero. Que. En esta zona. ¿No? Se debilitan los colores blancos. Pero en este caso. Vamos a dejar aquí por defecto. Vamos a dejarlo por defecto. Y vamos aquí a guardar el archivo. En este caso. Lo podemos guardar como página. Como para página web. ¿No? Guardar para web. En este caso. Vamos a guardar así. PNG de formato. Transferencia. Guardar. O simplemente. Scrap shop uno. Guardar. Vamos aquí. A matcado. ¿No? Vamos aquí a insertar la imagen. Buscamos la imagen. En este caso es la zapata. Detalle de zapata. ¿No? Ahí lo tenemos. Ojo que aquí se crea un recorte de color blanco. Perdón. De color verde. Que no tiene nada que ver con recorte. ¿No? Simplemente que. La habíamos recortado. Por el borde. Entonces. Tendría que recortarse así en el borde. ¿No? Esa es una corrección. Que se puede hacer. Normal de problema. Pero ahí tenemos la imagen. Al menos. Al menos ahí tenemos la imagen ya un poco establecida. Con color de fondo. Transparente. ¿No? Ojo que aquí no se ve bien. Lo pueden utilizar los colores negros. ¿No? En este caso pueden utilizar los colores. O sea. De ploteo. Color negro. Para que no se elimine todos los colores que son parecidos al blanco. ¿No? Entonces ahí tenemos el detalle ya un poco transparente. Para que puedan configurar para el reporte de su memoria de cálculo. ¿No? Otro ejemplo. Los que quería mencionar también es lo siguiente. ¿No? Por ejemplo. Yo tengo aquí. Un detalle de. En. En PowerPoint. ¿No? Por ejemplo. Tengo aquí un detalle de una viga apoyada. ¿No? Con simplemente con la fuerza distribuida en esta zona. Entonces. Por ejemplo. Yo quiero insertar esta imagen. Vamos a. Vamos a desagrupar esta parte. ¿No? Está creada punto por punto. ¿No? Está creada parte por parte. O sea. Elemento por elemento. ¿No? Entonces. Yo agrupo esta zona. Voy a agrupar esta zona. Voy a agruparlo. Y se convierte en solo la imagen. Entonces. Yo quiero insertar esta imagen. A. A. Matcat. Entonces. Lo que tengo es lo siguiente. Selecciono la imagen. Guardar como. Guardar como. Simplemente en PNG. ¿No? PNG. En este caso. Busco la ruta. Aquí voy a poner. Imagen número 2. Y guardar. ¿No? Listo. Voy acá a Matcat. Voy clic derecho. Insertar imagen. ¿No? Insertar imagen. Busco la imagen. Vamos a insertarlo. Y. Justamente. Me genera. Me genera. La imagen. En. Formato. PNG. Y sin fondo blanco. ¿No? Vamos a seleccionar. En la vista. De una sola hoja. ¿No? Ahí tenemos. Ojo. Aquí lo podemos. Eh. Asignar colores. Antes de insertarlo. ¿No? Y. Podemos modificar aquí. Los parámetros. Que nosotros quisiéramos. ¿No? Por ejemplo. Aquí. Distancia. ¿No? De. ¿No? 5. Algo así. ¿No? Entonces. Aquí. L. ¿No? 2. Algo así. Entonces. Ya podemos aquí. Eh. Por ejemplo. Ya podemos modificarlo. Simplemente. Ya tenemos la imagen. ¿No? La imagen. Ojo que nosotros podemos insertar. Tanto de GOR. Como de. PPT. ¿No? Lo que son los PowerPoint. En este caso. Por ejemplo. Voy a insertar esta imagen. Ya está. Está generada a partir de. De. Información. Agrupada. Por ejemplo. Está hecho de uno por uno. Voy a seleccionar. ¿No? Agrupo. Agrupo. Todo. Simplemente. Selecciono la imagen. Clic derecho. Guardar imagen como. En este caso. Voy a seleccionar como imagen 1. Y 5. ¿No? Archivo guardar. Vimos aquí. En Macad. Vamos a generar. Un espacio. Clic derecho. Insertar imagen. No buscamos la imagen. Y podemos insertar esta imagen. Ahí la tenemos. No se inserta el fondo blanco. Ojo que no se inserta el fondo blanco. Simplemente. Puede ser útil. Para nuestras memorias. Esos cálculos que nosotros más adelante. Podemos realizar. ¿No? Ojo que. Este es un ejemplo así clásico. ¿No? Que lo pueden utilizar ustedes. Lo pueden utilizar ustedes a partir de. Cualquier información. No hay problema. ¿No? En este caso por ejemplo. Un ejemplo de más. Este es un recorte de. De. Zapp. ¿No? ¿No? Vamos a copiar la imagen. En este caso lo puede usar. El Photoshop. ¿No? Clic derecho. Vamos a eliminar esta parte. Abrir. Abrir imagen. Vamos aquí. Imágenes. Photoshop. El screen número 3. Vamos a abrirlo. Ok. Vamos a desbloquear esta capa. Y ahí ya la tenemos desbloqueada. ¿No? En el caso de que esté bloqueada la imagen. Lo podemos abrir. Compain. Así lo saben. Vamos aquí. A la opción. De eliminar. Aquí. El botón. ¿No? Herramienta borrador mágico. Simplemente seleccionamos. Y ahí tenemos. Eliminar el fondo blanco. ¿No? Entonces vamos aquí. A eliminar esta partecita también. Otra vez. El blanco. Listo. Entonces vamos aquí. A seleccionar el archivo. Guardar como. En este caso png. En este caso vamos a guardar. Comscription número 7. Para que no se guarden los cambios ahí. Vamos aquí a MatCAD. Vamos a insertar la imagen. Insertamos la imagen. Y a partir de esta opción. Se inserta. Ahí tenemos. Entonces verificamos que la opción. En Photoshop. Nos ayuda bastante. O simplemente. Creamos la imagen a partir de. ¿No? PowerPoint o simplemente de. De Word. ¿No? Ahí tenemos la imagen. No está tan pixelada. Se guarda con los. Con los parámetros originales. Por ejemplo. Si nosotros damos zoom. ¿No? Ahí tenemos que. Que tiene los parámetros originales. De la imagen. Solamente que aquí. Esta zona. Se. Se quita. ¿No? El recorte de color blanco. ¿No? Se quita. Aquí lo hemos quitado. Pero aquí permanece. ¿No? Entonces. A partir de eso. Se pueden insertar. Imágenes. En. Madcat Prime. ¿No? Para poder controlar nuestros proyectos. En memoria de cálculos. Todo lo demás. Entonces. Vamos a ver. Otra parte. ¿No? Justamente. Cuando nosotros. Creamos los ladrillos. Lo podemos crear directamente. Formato. Agrupar. ¿No? Agrupar todo. Y lo podemos insertar. ¿No? Ojo que. Todas estas. Todas estas imágenes. Que nosotros hemos creado. Puede ser directamente. Desde. Portpoint. O simplemente. Desde. GOR. ¿No? O simplemente. Es una creada. De partir de. Modo ejemplo. De internet. Que lo puedes insertar. A. Madcat Prime. ¿No? Entonces. Eso es todo. Amigos. Espero que les sirva mucho. Para que puedan. Este. ¿No? Hacer su memoria de cálculo. Con. Total. Este. Elegancia. ¿No? Más que todo. La presentación de la memoria de cálculo. Que tiene que ser. En. Algunos proyectos. ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.